La despertó el rugido salvaje de la tierra. Zuma se levantó de la cama y abrió la puerta de la cabaña. Los búfalos, los elefantes, los antílopes, los leones, cientos de animales, migraban hacia otras tierras a causa de la sequía. El poblado quedó revestido de huellas y una densa polvareda lo cubría todo. Pero los pozos llevaban meses secos y, como todos los días, Zuma debía partir sin demora en busca de agua. El sol ya estaba lo bastante alto y había que andar varios kilómetros. Tras varias horas de trayecto, Zuma y su amigo Bongo llegaron al río, pero una vez en la orilla descubrieron algo terrible. Las últimas pozas se habían secado por completo. Antes de marcharse, unos monos que brincaban en los árboles les aseguraron que no muy lejos de allí había un arroyo que aún tenía agua. Zuma y Bongo anduvieron a través de la llanura desértica durante mucho tiempo, pero por más que avanzaban, no había rastro del arroyo prometido. El sol, grande y amarillo, se acercaba peligrosamente al horizonte. Cuando se quisieron dar cuenta, estaban muy lejos del poblado y se habían perdido. Una niña llamada Zuma, un bongo y un chacal, en un largo y peligroso viaje hacia tierras desconocidas. ¿Qué ocurrirá cuando les sorprenda la noche y se encuentren con el cocodrilo gigante piel de plata? ¿Conseguirá Zuma encontrar agua para su pueblo? Descubre la leyenda de los cocodrilos sagrados y la historia de Zuma. Una niña mossi valiente y luchadora, capaz de cambiar el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!